¡Pongo! Y si no me acuerdo, no paso, eso no paso ¡Seguridad! ¡Llévensela! Es un llamado de emergencia, baby Ok, vamos Dile que bailando te conocí, cuéntale Es que me gustas tú nada más, no me importan las demás No me trates de engañar A ti nunca Sé que tú tienes a otra Será tu sombra Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Prefiero estar sola Que vestida de novia al lado de alguien como tú ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Yo no lo sé, sí Pero parece que ella se quiere vengar de él, él Si tu novio te termina, yo te tengo la mejor medicina Si tu novio te termina, mezcla agua con tequila Dile que tú eres Mía, mía, tú sabes que eres Mía, mía Si esta noche tu novio te bota Dile que tú no estás sola Que tú estás conmigo, que yo sí te cuido No como ese idiota De mi vida te boté Y te boté Falcara, usted se fue Me asusto Me asusto ¡Basta! La boda tiene que continuar y usted, señorita, tiene que decidir con quién se va a casar Yo no necesito ningún otro Don Juan Que me abra la puerta cuando llego a un restaurante Haremos esto Voy a aventar el ramo y el que lo atrape se casará conmigo Coneclar de la gente Venga la parte Aljähr Un restaurante Comisar Gracias por ver el video.